No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé hasta ver que mi lleno ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no volveré, no pararé hasta ver que mi lleno ha formado un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré